Subcampeona de España Amateur 2019, Carolina López Chacarra, con un total de mazul. Bueno, estamos con Carolina López Chacarra, que es flamante subcampeona de España femenino en este torneo que ha habido en el club de campo esta semana. Cuéntanos, Carol, cómo ha ido la semana y sobre todo la vuelta de hoy espectacular y esos dos pads finales para Verdi y efectivamente alzarte con el subcampeonato de España. Muchas gracias. Pues la verdad que la semana de principio a fin muy bien, muy sólida con el juego largo, con el pad también, metí los que tenía que meter, así que contenta. Bueno, y centrémonos un poquito en esos dos verdis finales que íbamos siguiendo tu partido y las pizarras, se veía que estabas, porque al fin y al cabo ha habido una ganadora absoluta que se ha escapado por 10 golpes, pero bueno, había que aún así pelear por el subcampeonato. ¿Ibas fijándote las pizarras o cómo lo ibas haciendo? ¿Querías saber cómo ibas o no? Pues en el TID del 17, a falta de dos hoyos, me di cuenta que iba empatada en el segundo puesto, perdí un gran golpe y sabía que tenía que meterla si quería ser subcampeona. Y así fue, y luego el verde del 18, pues entró también. ¿Y qué se siente cuando metes un pata así delante de toda la gente que había en el green del 18, el grito que has pegado? Pues es una sensación alucinante. Muy bien, bueno Carol, pues muchas gracias y enhorabuena por este subcampeonato y que tengas mucha suerte en lo que quede temporada. Muchísimas gracias. 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 Gracias.